Categóricamente el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional repudia, rechaza este tipo de actuaciones que pueda hacerse en cualquier parte del territorio nacional. Nosotros, por instrucciones del Ministro de Justicia, el doctor Héctor Arce, vamos a hacer seguimiento en detalle sobre las investigaciones que se están llevando ya adelante respecto de los autores que puedan ser instigadores, autores materiales y cómplices de la muerte de este linchamiento y a la vez gestionaremos para que la normalidad pueda retomar al municipio de San Julián. Nosotros procuraremos generar una coordinación interinstitucional desde este momento para lograr este resultado y a la vez también procuraremos hacer seguimiento para que las investigaciones se den con los autores materiales de este acontecimiento. La justicia en nuestro país sabemos que tiene deficiencias en el último tiempo, ha tenido un descrédito creciente sobre la actuación de algunos jueces, sobre la actuación de algunos fiscales, no son todos que han también echado por piso la credibilidad en el sistema de justicia. Por eso es que el Estado está realizando esfuerzos a través de las reformas institucionales para poder superar la crisis institucional del sistema de justicia. No, no, no.